Mamá huela, mamá huela Mamá huela, mamá huela Mueve, mueve, mueve Mamá huela, mamá huela Que yo no me quedo en esa escuela Mamá huela, mamá huela Ven, 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 ven Mamá huela, mamá huela Ahora sí, pues vamos a huaracha Mamá huela, mamá huela Oye, con tu paíto y Omar, vamos a huaracha Vamos Se soltó el caballo Mamá huela, mamá huela Ven, pero que como va la huela Mamá huela, mamá huela Mamá huela, mamá huela Que yo estoy gozando una huela y pa' que no diga otra Mamá huela, mamá huela Ven, pero, ven, pero cuidado con la gaviota Mamá huela, mamá huela Mamá huela, mamá huela, mamá huela Mamá huela, mamá huela Seguro que con la tabuela Mamá huela, mamá huela Oye, mamá huela Oye, mamá huela Oye, mamá huela Oye, mamá huela Ahora sí Mamá huela Mamá huela Mamá huela Oye, mamá huela Oye, mamá huela Fatima Oye Oye H delicado ¡Gracias! 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 Gracias.